¿Aló? Señor de las casas, hay algo colgado en la web para usted. ¿En la web para mí? Sí, le paso el link a su correo. Gracias. Queridos amigos y followers de Twitter, tengo una pregunta muy importante que hacerles. Últimamente me he visto con este interrogante, y es esta. Hay un montón de hombres que prometen, le prometen el sueño adorado a la mujer, el matrimonio, y de pronto, no lo cumplen. ¿Qué haríamos con estos sujetos que prometen y prometen y prometen? Porque ustedes saben que a la hora de prometerle matrimonio a una mujer, la mujer se emociona, la mujer empieza a planear, la mujer empieza a soñar, y la mujer se desilusiona. ¿Ustedes creen, señores, que nosotros somos estúpidas? ¿Ah? que nosotros somos idiotas, que no pensamos que nos quedamos en la casa, sí. Crí. 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 Pues no. Nosotros, nosotros nos ilusionamos, nosotros soñamos. así que, amiga, si tu novio te pide matrimonio, exígele, exígele que cumpla. Así que como yo te exijo a ti, Miguel Ignacio, si me has pedido matrimonio, cumple tu maldita promesa. ¿Pero qué le pasó a Rubí? Se ha vuelto loca, ¿cómo va a decir esa cosa por internet? Pero, ahora sí me va a escuchar. ¿Qué quieres? ¿Dónde estás? ¿Qué te importa? Rubí, escúchame, esto que has hecho, no te lo voy a perdonar. Ya ahí. Pero, ¿cómo se te ocurre decir esas cosas de vida en internet? Te he dicho tus verdades, Miguel Ignacio. Sí, pero me lo has podido decir cara a cara. No, no tenía que decirlo por internet y decir todas esas cosas y dañar mi imagen. Siento mucho que te hayan afectado mis comentarios. No, ¿sabes qué? No lo siento. En realidad, espero que quedes como una porquería de hombre. Adiós. Rubí, escúchame, no me cuelgues, no me cuelgues, Rub... Pero, pero qué muchachita esta. Bueno, menos mal que tiene pocos rubilovers, así que nadie va a ver esa tontería. Pero, adelante. 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 ¿Pero qué hacen todos ustedes acá? Señor de las Casas, todas las trabajadoras nos sentimos indignadas por el trato de nuestro gerente general hacia una de nuestras más queridas compañeras. ¿Pero de qué diablos están hablando? Todas hemos visto el blog de Rubí, señor de las Casas. ¿Todas han visto ese video? Varias veces, señor de las Casas. ¿No van a creer todo lo que Rubí dijo en mí en ese video, ¿no? Creemos cada palabra que salió de la boca de nuestra compañera. ¡Rubí, dignidad! ¡Rubí, dignidad! ¡Rubí, dignidad! Un momento, un momento, ¿desde cuándo la quieren tanto? Rubí ha sabido ganarse el cariño de todas nosotras porque siempre ha sido amable dentro y fuera del trabajo. Es por eso que le hemos escogido mi simpatía 2015. ¡Rubí, dignidad! ¡Rubí, dignidad! ¡Rubí, dignidad! Mire, señoritas, la mejor manera de apoyar a Rubí en estos momentos es haciendo su trabajo. Sí, así que vamos a trabajar. No, señor de las Casas. ¿No qué? No vamos a volver a nuestros puestos de trabajo. ¡Rubí, dignidad! ¡Rubí, dignidad! ¡Rubí, dignidad! Señoritas, esto es un problema de pareja, no tiene por qué trascender el ámbito laboral. Lamentablemente, señor de las Casas, ya trascendió. ¿A qué se refiere? Señorita Alemán, por favor, ¿puede hacer lectura del documento que todas hemos firmado? Por supuesto. Estimado señor Miguel Ignacio de las Casas 10 Canseco. Mediante la presente le comunicamos que todas las trabajadoras firmantes entramos en huelga indefinida. Ustedes no pueden hacer esto. Podemos, señor de las Casas, y estamos en todo nuestro derecho. ¿Pero por qué me hacen esto a mí si yo no les he hecho nada a ustedes? Usted, señor de las Casas, no solo ha destrozado el corazón de una de nuestras compañeras, sino el de todas nosotras. Y estaremos en huelga indefinida hasta que usted solucione el problema con nuestra compañera. ¿Cómo que este que se solucione? Usted, señor de las Casas, tiene que demostrarnos a todas que es un caballero. Sí. ¡Rubí Dignidad! ¡Rubí Dignidad! ¡Rubí Dignidad! ¡Un momento! Ustedes no se pueden ir a la huelga si no las despido todas. ¡Se acabó! No puede hacer eso, señor de las Casas, sino tendría un grave problema con el Ministerio de Trabajo. ¡A la huelga! ¡Rubí Dignidad! 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 No puedo creer que esto esté pasando. Bueno, menos mal todavía me quedan los trabajadores hombres. ¡Adelante! No me digan que ustedes también vieron el video. Así es. Y lo siento mucho, señor de las Casas, pero nuestras esposas y novias están indignadas con usted. Dicen que no es posible trabajar para un mal hombre y nos han obligado a irnos a la huelga. Así que, ¡Muchachos! ¡Rubí Dignidad! 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 No puedo creer que esto esté pasando. ¡Rubí Dignidad! ¡Rubí Dignidad! ¡Rubí Dignidad! ¿Puedo hacer algo? ¿Se no tiene que escuchar? ¿Se no tiene que escuchar? ¿Se no tiene que estar bien? ¿Ya? ¿Listo? Ya, listo, ¿no? Nos encontramos en los exteriores de la constructora de las casas, en donde un grupo de trabajadoras se ha encadenado para reclamarle al gerente general por la dignidad de una de sus trabajadoras. Escucharás el sentir de las manifestantes. Buenas, ¿esta huelga es por los derechos de alguna de las trabajadoras? Así es, señorita. Estamos protestando y haciendo huelga por la felicidad de una de nuestras más queridas colaboradoras, Rubí San Román. ¡Rubí Dignidad! ¡Rubí Dignidad! ¡Rubí Dignidad! ¿Pero quién es Rubí San Román? Es la cantante que le dejó un claro mensaje a su exnovio. Veamos el video. Adelante, señor director. ¡Rubí Dignidad! Hay un montón de hombres que prometen, le prometen el sueño adorado a la mujer. El matrimonio. Y de pronto... ¿Pero qué escándalo es este? Bueno, no lo compré. Maldita sea, ya llegó la prensa. Aló, Francesca. ¿Se puede saber qué está pasando en la constructora? Acabo de ver en las noticias que todos los empleados están en huelga. Ah, ya sabes cómo es la gente. Por todo quieren hacer huelgas, marchas. Me parece haber oído que esa huelga es porque no te quieres casar con Rubí. Señores. Sí, por ahora estamos bien así. Escúchame bien, Miguel Ignacio. A mí no me importa si te casas o no con esa muchacha escuálida. Lo que me importa es mi constructora. Así que, por favor, no sé lo que haces, pero resuélves ese asunto de la huelga. De lo contrario, tendré que asumir yo misma. La gerencia. Tranquila, Francesca. No hay que tomar decisiones tan drásticas. No te preocupes. Yo me encargo de arreglar la situación. Más te vale. Nosotros soñamos. ¿Y ahora qué voy a hacer para salir de esta? Muy bien. Voy a hacer lo que un hombre tiene que hacer. Oye, me encantó tu video. ¿Sabes qué es viral, no? ¿Qué hablas? ¿En serio? Alucina. ¿Cuántas veces tiene? ¡Uf! Miles. ¿En serio? A ver, enséñame. Mira. ¿Qué? ¡Manya! ¿Qué? Parece que hay un video de respuesta el tuyo. ¡Oh, no! Queridos amigos, followers, gachito lovers, quiero aprovechar este medio para que todos ustedes sean testigos del mensaje de constricción que voy a mandar en este momento a Rubí San Román. ¿Qué significa constricción? ¿Qué significa constricción? Shh, cállate y escucha. Cachorrita. Quiero que sepas que estoy muy arrepentido de haberle dado largas a nuestro matrimonio. Tú no mereces que te haya hecho algo así. Tú no mereces que te haya roto el corazón. Perdóname, por favor. Ay, está arrepentido. Ah, eso significa constricción. Shh, shh. Además, quiero que sepas que sin tu amor, yo me siento como un cachorro abandonado. Sin un lugar para descansar. Por favor, ábreme la puerta de tu corazón para entrar. Cachorrito, ábrele la puerta. No seas mala. Shh, estoy dispuesto a cumplir mi promesa. Si no la hiciera, sería un crimen. Nada vale más que estar cerca de ti. Crimen. Por ti, darías... Crimen. Gracias por ver el video.